La red de salud norte en Cali tendrá garantizado el flujo de caja para el pago de sus obligaciones financieras más urgentes, gracias a un crédito de tesorería por 3.500 millones de pesos que fue otorgado por Infiballe. La Junta Directiva le han dado prioridad a la red de salud pública hospitalaria, en este caso la S Norte que es una S de la ciudad de Cali y que ha sabido acoger estos beneficios manejando simplemente mientras que le llegan los recursos un crédito de tesorería y apenas le llegan los recursos van pagando. Es una estrategia muy importante que los gerentes de los hospitales y de la S hayan utilizado, gracias a la gobernadora que ha querido que estas S no demoren los insumos, no demoren los pagos, utilizando mientras que le llegue el recurso, repito, el crédito de tesorería. Con este crédito se garantiza el flujo de caja para que 17 instituciones hospitalarias adscritas a la S Norte sigan funcionando y prestando servicios de salud en la capital del departamento. Muy agradecidos con esta institución que nos permite obviamente oxigenar nuestra caja para poder pagar proveedores y lo más importante a nuestros funcionarios su prima navidad. Recordemos que el sector salud ha sido uno de los sectores más golpeados con la pandemia, aunque hemos sido partícipes totales en la pandemia, también estamos sufriendo el no pago de cartera y esto obviamente nos refresca la caja. Con la entrega de estos recursos Infiballe reafirma su compromiso con la salud de los vallecaucanos.